Todos los seres humanos dependemos de oportunidades. Toda revolución tecnológica genera una revolución social. El poder de la tecnología podría ser mucho más importante si tan solo tuviésemos la capacidad de crear más puentes entre quienes tienen el acceso a la tecnología y quienes están viviendo los problemas. Cuanto más oportunidades tenga una persona sorda en el mundo real en el que se va a desenvolver, esto se abre una ventana de oportunidades maravillosa. ¡Suscríbete al canal!